Oye, pero por otro lado, también el productor Juan Osorio sigue celebrando el éxito de su novela Mi Corazón es Tuyo, que hasta se lo llevaron hasta el teatro, hasta las tablas, como bien dicen por ahí. Así mismo es. Así que vamos a ver lo que nos compartieron con nuestros amigos de Televisa Espectacular. Tan pegado. Centenares de personas acudieron al llamado de la tropa Las Curain para estar por última vez juntos. El musical Mi Corazón es Tuyo bajó el telón en la capital mexicana. Es que somos muy afortunados de tener este proyecto y bueno, de poder ahora compartirlo con la gente en el público y de que haya como esta retroalimentación, ¿no? Es como un cabaret para niños, para mi gusto. Se les agradece mucho a los papás que hagan el esfuerzo de traerlos y a los chiquitos que se involucren con la historia. ¿Tomarás un receso para la maternidad? ¡Supongo! ¿Cuánto tiempo? Nada más. ¿Qué pasará con tu culpa? Gracias, chicos. Vamos primero a darle el tiempo a la señora Silvia Navarro. En este momento, terminando la temporada, se va a dedicar a esa gran y hermosa responsabilidad de ser mamá, que ya es, pero ya cuidar y ya estar al margen. Esa es la plática que hemos tenido. Creo que Silvia está en un tiempo hermosa de su vida. Juan Osorio se apoyará en la experiencia del cineasta Jorge Fons para la filmación de la nueva película de Mi corazón es tuyo. Verlo como se mueve él en ese mundo que le facilita, para nosotros es un gran aprendizaje. Entonces, creo que cada día para mí es un empezar de nuevo, de ceros, aprender de mis compañeros productores y dar gracias a Dios que sigo en sobriedad. Y de esta manera tomaron la noticia a los pequeños Lascurain, que su historia será llevada a la pantalla grande. Estoy muy emocionada con esta noticia. Este, yo creo que, que pues estaría muy padre poder hacer una película juntos. Y además que ya no nos vamos a despedir tan pronto. Todavía tener un ratito más juntos está padrísimo. Televisa Espectáculos, Luis Alejandro Ortega. Mira, hasta película y todo. Fíjate, antes solamente se hacían como que obras de teatro, como hemos visto últimamente, que hemos dado noticias por todos lados. Bueno, si la novela es exitosa, como la fue, Mi corazón es tuyo. Hacen exactamente lo que es una obra de teatro y ahora van a hacer una película. Me parece maravilloso porque tienen la oportunidad de estar juntos. Yo creo que es la primera vez que se hace, o sea, novela, teatro y película. Así que felicidades a Juan Osorio por todos estos éxitos. ¡Gracias!